Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88 y en esta ocasión les estoy trayendo un Let's Play de Tomb Raider Y esto va a ser como vieron en el título Tomb Raider vs Resident Evil 6, ¿cuál es su favorito? Me voy a dejar, quiero subir gameplay de los dos porque quiero, ¿cómo les digo? Quiero ver cuál tiene más views, cuál tiene más likes, hacer una comparación, subir un intro así de los dos Y ver cuál tiene más gusto por ustedes, entonces pues me dejo llevar, ya sé que por lo menos en Facebook me dijeron que lo más que quieren es Resident Evil 6 O sea, en competencia, ¿verdad? Contra Tomb Raider, pero quizás a lo mejor no han visto nada de Tomb Raider, yo nunca había jugado ningún juego de Tomb Raider Y de verdad, me gustaría que lo vieran para que tomaran una decisión final, ¿verdad? Pero nada, anyway yo creo que en un futuro podría traer Tomb Raider si es que no lo escogen, así que nada, vamos a comenzar con esto A famosa explorer once said That the extraordinary is in what we do, not who we are I'd finally set out to make my mark To find adventure But instead Adventure found me In our darkest moments When life flashes before us ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Bubbies! Aquí fue ahora. Una escena así no podía faltar. O sea, que se le vieran unas boobies chéveres a Lara Croft. Yo creo que ningún juego Tomb Raider es un juego completo si no se le ven unas buenas boobies a Lara Croft. No la escucho. Ahora dale para allá. ¡Oh, fuck! Y, pues, más o menos para decirles, ¿verdad? Este es mi primer juego Tomb Raider. Yo nunca he jugado ningún juego Tomb Raider. Creo que hace muchos años, no sé si fue... Bueno, eso fue hace, wow, más de 10 años atrás. Si no me equivoco, ¿no? A lo mejor estoy hablando de estupideces. Pero... Yo tenía un Tomb Raider para computadora. ¡Ella madre! ¡Para! ¡Ela Modena! ¡Journa! Hacer un sacrificio con ella ahí. Todas esas velas hay que saltar. Ok. Vamos a ver. Voy a caer en el fuego, no jodas. Vaya, vaya, vaya. Y ahora. Ah, mira, se está quemando ahí. Vamos a tratar de darle para el lado de ella. Ya, pero eso como que se trancó. Ah, ok, ya, ahora, ahora. Me imagino que con eso quemo la... Quemo la soga que me está aguantando. Me estoy quemando los pies, eh. Ya, tío. ¡Ea, diablo! ¡Fuck! Eso tiene que doler. ¡Escuadrán, escuadrán! ¡Mierda! Eso tiene que doler. Ya, yo creo que así mismo, hijo. No se saca una flecha de ese así. Y va a pegar a ver triple, borroso. Hasta en blanco y negro va a haber uno. Este es el... El túnel de los sacrificios, no jodas. Eso mismo, el túnel de los sacrificios, mija. Pues como les decía, este es mi primer Tomb Raider. Jugué hace... Jugué uno que... Pero en verdad lo tuve para computador y lo jugué como media hora. Nunca más lo volví a jugar. Y yo entiendo que este es un juego... No sé si ha cambiado mucho desde los primeros hasta este. Yo creo que sí. Aquí había algo. Ok. Una antorcha. Muy bien. Pues no sé si ha cambiado mucho desde los primeros hasta este. Me imagino que sí. Creo que este ya era un poco... El estilo era un poquito diferente. Ok. Aquí cuadrado. Como es. Ok. So. Pero... Como tal, este viene siendo el primero mío. Así que vamos a ver qué tal me va. Y como les decía en el título, me voy a dejar llevar por los likes y todas esas cosas. Para ver cuál juego prefiere más si reside en Íbulo oeste. Instinto de supervivencia. Pulsa L2 para examinar el entorno. No. ¿Qué hay aquí? Ok. Ok. L2. Hmm. Saltar, pulsar. Ok. Me imagino Que tengo que Vamos a venir para acá un momento Algo tengo que hacer con eso Porque eso brilla diferente Que lo demás Todo este blanco y negro y eso se queda como dorado Ah, tengo que encenderlo Enciendo eso ahí Y me imagino que el barril se explota Chequear algo aquí rápido Ok, vamos a seguir Chequear, aquí yo puedo prender Ok, y ahora Vamos para arriba Voy a pegarle fuego a esto Algo me dice que eso va a ser un Kaboom, pero exagerado Explota Ok, vamos a ver si podemos llegar allá Me imagino que hay que guindarnos de aquí No No me da opción para guindarnos No Por abajo mismo se va entonces Ok Esto está que se cae por todos lados Entonces que Vámonos Vámonos ¿Cuándo es con el círculo o no? Ah, ya se agachó sola yo creo ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! Ya, vamos a ver, esto se pone peor Ya, vamos a ver, esto se pone peor A ver... Fuerza de voluntad, busco una salida. Ok. Sabía que se iba a poner ahí sola, como que es imposible que pasara prendida. Bueno, me imagino que tengo que reventar todo eso ahí. De alguna manera tengo que traer fuego para acá. Señales de objetivo, pulso L2 para resaltar las señales. Exacto, algo tengo que hacer. Tengo que prender esto aquí de alguna forma. Por aquí. Ah, yo creo que si regreso por allá con la antorcha encendida, pues no... Ya, pero esto aquí es grande, no es... ¿La prendo y prendo eso rápido o qué hago? Vamos a chequear aquí, porque siempre en los juegos de Tomb Raider tengo entendido... Tengo entendido que hay muchas cosas para chequear, so no me gustaría que se quedara nada. Y... Evidentemente aquí se puede hacer algo, porque aquí hay cosas, ¿no? Ok. A ver qué diablo se hace aquí. No entiendo. Aquí, aquí, aquí. Triángulo. Ok. No pasa nada. Voy a chequear otra vez. No puedo brincar encima de eso, nada. Y hay otra cosa arriba. ¿Para qué diablo se hace arriba? No tengo idea. Vamos a prender la antorcha aquí. Vamos a prender la antorcha. Ok. 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 ¿Qué diablo es entonces? No entiendo. Aquí no había nada. No puedo quemar la cuerda esa. ¿Qué diablo es lo que hay que hacer? ¿Esto aquí habrá algo que voy a prender aquí? Ok. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Voy a hacer una empujadita más a esto. Por si acaso. No puedo subir. Bueno. Ni modo. Hay que hacer otra cosa aquí. No entiendo bien esto. Vamos a chequear abajo. Abajo voy a darle. Ok. Lo mismo. Vamos a chequear si puedo prender estas cosas entonces. Ahí mira. Puedo prenderlo. Ok. Ok. Lo prendo y ahora? Ah, se prende medio mundo. Ah, mira aquí. Esto puedo prenderlo también. Vamos a chequear. A ver si cambió algo aquí. Van todas las cosas prendidas para ir para abajo. Ah, mira. Se movió eso. A ver si. Qué mierda nada. No entiendo. Eso bajó. Estaba más alto. Ah, fuck. Ah, espérate. Si aquí yo puedo prender esta otra. Ya me voy a prender esto. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a prender todo esto. Me imagino que para eso es. Ok. Y ahora. Qué diablo hay que hacer ahora? Empujar la cuestión allá. Yo creo que esto no va a hacer nada aquí. No. Ah, ok, ok. Instinto de supervivencia. Es lo mismo. Tengo que brincar acá. Vela. Ahora. Ah, ok, ok. Ahora lo empujo. Y se supone que todo eso caiga al lado de allá. Vamos, ahora sí. O sea que esto no era opcional. Esto había que hacerlo obligado yo. Pero cuando había forma entonces de pasar fuego para el lado de allá. Exacto. Ok, ok. Ya entendí, ya entendí muy bien. Ah, me gusta. Esto, esto me tripea de verdad. Vale, vale, vale. Me voy a empezar al lado. Ok. Yo creo que aquí hay que darle rápido porque la música y... Y los ruidos me... Me dan esa señal. Ok, pero aquí no. Me dan esa señal. Hay que avancar. Ok. Ok. Ok, ok. Vamos, seguimos, seguimos. Claro que la hace brinco a esa tipa. Brinca, brinca. Ah. Otra vez. Mierda, nunca llega. Brinca. Ahora, ahora. Ay, ay, ay. Se jodió, se jodió. Ah, no jodas. Suelta, suelta. Ele, ele, ele. Mira con dreads. Se jodió, se jodió. Ea madre, se jodió. Vamos a correr, vamos a correr. ¿Qué es esto aquí? Esto parece Indiana Jones. Se está cerrando todo. Aguanta, aguanta. Ea madre. Dale, dale. Dale. Ah, diablo. Dale, 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 dale. Dale, dale. Ay, ya, ya. Oh, diablo. Se fue leche. Se fue leche porque no sé ni cómo le digan rápido a ese botón. Ok, ya sabemos que están cayendo cosas. Dale, dale. Ok, viene, viene, viene. Uff. 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 Vamos, vamos. Dale. Ya, ya. Salimos, ya salimos. Dale, dale, dale. Dale. Ok. Estamos, estamos fuera. Ahora viene alguien y la apunta con una pistola. Ok, no. Vamos. No, no, no.